El viaje que hizo un equipo de Telenoticias a Texas para presenciar el eclipse solar incluyó la participación de un grupo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico que lanzó con éxito un globo con experimentos científicos. Hoy Samira Mendoza le da seguimiento a ese trabajo experimental y nos presenta nuevos resultados. Desde la Tierra hasta la estratosfera logró elevarse el globo lanzado el 8 de abril durante el eclipse solar total. En las diferentes cámaras del equipo se puede apreciar como a medida que aumentaba su altura el paisaje mejoraba. No pensáramos que fuera tan exitosa al principio, si sabíamos que teníamos las capacidades pero al ser nuestra primera misión de esta índole pues no sabíamos que esperar los resultados. Pero gracias al buen trabajo que nosotros hicimos con el equipo durante todos estos meses se puede decir que fue exitosa la misión. Una experiencia de verdad súper inolvidable, fuimos con todas las ganas de que el proyecto se dé y de recopilar la data que queríamos además de los videos. Tras casi 5 horas de vuelo con la ayuda de un sistema de posicionamiento global, los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico recinto de Mayagüez lograron recuperar la cápsula. Fue un reto bien grande porque el globo tuvo un desplazamiento de alrededor de 250 millas que en comparación se puede ver que es el doble de Puerto Rico y cayó en la propiedad de un señor mayor. Así que cuando llegamos a la propiedad tuvimos que llamar a la policía para que se contactara con el señor para recibir un número de teléfono del señor para poder ir a la propiedad y recuperar el globo. Sam Goldwater no solo le permitió la entrada a su finca en Tyler, Texas, también los guió hasta encontrar su experimento. Se estima que la cápsula alcanzó los 95 mil pies de altura, elevación suficiente para poder apreciar la curvatura de la tierra. Uno ve todas esas nubes y todo ese espectáculo, se ve increíble. Es como yo, todos nos volvimos locos, empezamos a gritar, yo empecé a llorar con Camila, fue una emoción total y fue una emoción total porque fue algo que nosotros lanzamos, fue algo que nosotros hicimos nosotros con nuestras manos, con nuestro conocimiento. A través del proyecto medían parámetros meteorológicos y hasta esperan sonificar el eclipse. Tenemos datos desde que los lanzamos hasta que llegó a su punto pico y ahora mismo estamos trabajando con esa data para analizarla y poder transformar esa luz en sonido. Primero lo vamos a procesar, vamos a ver cómo cambian los diferentes aspectos meteorológicos, también cómo esos aspectos afectaron el rendimiento de nuestro proyecto. Y luego vamos a escribir un reporte y ver si podemos escribir un paper también para publicarlo y que quede plasmado ahí nuestro trabajo. Otro momento especial en esta travesía fue recibir la ayuda del astronauta retirado Mike Fossum. Para Telenoticias, Samira Mendoza.